La prensa woke, la prensa progre lo ha vuelto a hacer, han destrozado a nada más y a nada menos que Black Adam, tal como lo oyen, miren, aquí podemos ver que la película tiene 54% de calificación según Rotten Tomatoes, total y completamente real, increíble, pero cierto, miren, realmente tú puedes agarrar y ver esto y pensar que la película seguramente es un desastre, pero viniendo esto de Rotten Tomatoes, en realidad puede ser incluso una buena noticia, una muy positiva, tú y yo sabemos que la plataforma básicamente funciona a través de evaluadores y dichos evaluadores terminan siendo personas muy parecidas a los que redactan los artículos en woke matazos, tal como lo oyes, sí, woke matazos o progre textual o este tipo de páginas que prácticamente tienen una ideología política en concreto Y cuando un producto tiene diversidad, ideología woke, progresismo y feminismo, la película o la serie en cuestión la califican de obra maestra a pesar de que no tenga sentido ni coherencia alguna Pero cuando un producto no tiene y no cuenta con la ideología política que a ellos les encanta y les fascina, el producto es un desastre Y miren, yo sé y hay que ser conscientes de lo siguiente, Black Adam no es una película de Stanley Kubrick No es un cinema paradiso, no es una obra maestra, es una película normal, es una película con un solo objetivo, entretener, es una película palomera Y hay que decirlo porque es verdad, puede gustar, puede no gustar, pero evidentemente ese es el objetivo de Black Adam Sin embargo, claramente tú puedes decir, bueno, pero Astro, 54% significa que está mal, yo no creo que esté mal la película He visto algunas personas con cierto criterio que han dicho que la película está bastante bien y una de esas personas se trata de nada más y nada menos que el mismísimo Pablo Arcadia Vamos a ver qué dijo Pablo Arcadia, anoche pude ver Black Adam y hoy les contaré en video todo lo que tienen que saber sin spoilers de la historia Tiene giros inesperados y mucha acción que no para durante sus dos horas de duración Volvió DC de la mano de nada más y nada menos que la roca Si ustedes me preguntan, yo confío al menos en este criterio Yo puedo estar total y completamente convencido de que Pablo Arcadia tiene toda la razón aquí Y de que seguramente el producto debe tener cierta calidad, ¿va? Eh, vuelvo a insistir una vez más, no esperemos una obra maestra, no esperemos una película de Stanley Kubrick De Martin Scorsese, no esperes ver El Padrino Estamos hablando de un producto que simplemente tiene entretenimiento Palomero, es como si habláramos de la comida rápida a nivel cinematográfico Es como si habláramos de un McDonald's, ¿sí? Tal cual Pero pues esa es su función, ese es su objetivo Y si ustedes me preguntan si cumple o no, yo quiero pensar que sí Ojalá y si lo haga Si Pablo Arcadia dice que cumple, seguramente lo hace Lo más probable es que lo haga Vamos a recordar No busca ser una obra maestra ¿Vale? Miren, volvamos a esto 54% A mí me parece una injusticia Porque recordemos que esto viene de Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes es una plataforma la cual evalúa de una forma muy peculiar Según esta gente Star Wars The Last Jedi del 2017 tiene 91% Según esta gente, Capitana Marvel, sí, Capitana Marvel tiene 79% Y tú puedes decir es mucho Bueno, según esta gente de Rotten Tomatoes Capitana Marvel es mejor que Joker Tal como lo oyes Según estos progres, Capitana Marvel es mejor que Joker ¿Dónde está el sentido y dónde está la lógica en esto? Pues no la hay Sin embargo, esto es lo que ellos piensan Esto es lo que ellos opinan Obviamente recordemos que Rotten Tomatoes Simplemente al igual que IMDB y muchas plataformas que evalúan el contenido Agarran las reseñas y las reviews de múltiples críticos Que analizan la calidad de un producto Sin embargo, en los últimos años ellos ya Básicamente lo único que les importa y les interesa es que la película tenga diversidad Recordemos que es walkmatazos o progretextual Las personas detrás de evaluar este tipo de productos ¿Qué puedes esperar de ellos? Recordemos que por ejemplo, progretextual en su momento Ellos agarraron y sacaron un artículo hablando sobre Walk Lightyear Diciendo que Walk Lightyear era, a pesar de haber sido un fracaso en taquilla Era una película magistral debido a un simple motivo La diversidad Que eso era lo realmente valioso que había hecho Pixar Ese fue el argumento y por eso le pusieron un 10 Sin embargo, destruyeron Tal como lo oyes, destruyeron a Top Gun Maverick Y su argumento, ¿sabes cuál era? Que promovía la masculinidad frágil Entonces pues ya lo saben Lo que esta gente diga es al final del día irrelevante ¿Va? Es la prensa walk siendo la prensa walk Vamos a recordar que de hecho Miren nada más lo que suele hacer esta prensa Aquí tenemos a Black Adam Con su 55% Aquí tenemos a Jumanji De 1995 Con Robin Williams Chicos, que en paz descanse 52% le dio la prensa walk ¿Cuál es la crítica? Vamos a Step Brothers 55% Y vamos a Home Alone Mi pobre angelito 67% Según esta gente Según esta gente Ojo Esta crítica supuestamente especializada Que Otis Es mejor que Jumanji Y que mi pobre angelito Y que Black Adam Y que el Joker Tú y yo sabemos perfectamente ¿Por qué? Tú y yo sabemos que esta película Era una que seguramente le gusta a Joe Biden Y a su hijo Que les encanta ver en privado esta película Este tipo de contenido Es lo que a ellos les gusta Es lo que a ellos les fascina Ver a personas de edades cuestionables Empoderándose a nivel Tú sabes Del delicioso Eso es lo que ellos quieren ver Es la realidad Pero bueno Según ellos Cuties Pues también Te repito Mejor que el Joker Increíble pero cierto Ahora Según ellos también Recordemos la calificación de Cuties Es de 86% ¿Va? 86% Según ellos Cuties es mejor Que de Batman La actual La que salió este año Yo recuerdo que esta película La llegué a ver en Dublín Irlanda Recuerdo muy bien Cuando fui al cine Por cierto Muy curioso ¿No? Cuando tú entras a esos cines De esos países más avanzados Como lo es Irlanda Que es un país que está creciendo muchísimo Gracias a tener las medidas políticas Y económicas Que a nosotros Nos fascina Y nos encanta Yo entro Pago mi boleto En una maquinita En una Prácticamente en una pantalla Tú pagas y compras tu ticket Y luego Nadie en ningún momento Te lo pide Tú puedes meterte a la sala Como si nada Lo mismo por ejemplo En Seúl Recuerdo ir a ver una película En Corea del Sur Voy Entro Nadie me pidió ningún ticket En ningún momento Y yo me quedé como tonto Diciendo Dios mío Pagué por esto Pero bueno No pasa nada El punto es que sí Aquí está Este de Batman ¿No? 85% Según ellos Cuties es mejor Pero no solamente eso Según esta gente Miss Marvel Miss Marvel Chicos Es una obra maestra Según la prensa Woke Miss Marvel Ellos le dan 97% A Miss Marvel Te lo repito ¿En qué cabeza Cabe algo así? Claramente Esta gente Se mueve Por una cuestión Ideológica Y política O sea No tengas la menor duda De hecho recordemos Que esta misma prensa Woke Le da 39% A The Terminal List Simplemente por ser una serie Donde Participó Chris Pratt Acusándola De ser una película La cual Ojo Te vuelvo a repetir una cosa Su opinión Fue meramente política Ellos acusaban A The Terminal List De ser Te recuerdo Una película que tenía O que promovía Los delirios De la derecha Conspiranoica Esos eran los argumentos De la prensa Woke Lo llegamos a ver en su momento Llegamos a leer todo eso Era realmente patético Lo que esta prensa pensaba Realmente Lo de esta gente Es ya Delirante Y miren Vamos a ver Lógica según Rotten Tomatoes Según ellos Miss Marvel Y She-Hulk Según la prensa Woke Es mejor que Scarface Es mejor que El Padrino Es mejor que Forrest Gump Que Joker Que The Irishman Es mejor que Taxi Driver Es mejor que La Vida Es Bella Es mejor que La Naranja Mecánica Esto es Rotten Tomatoes Chicos Esto es la prensa Woke Ellos van a calificar Siempre mejor Sus propios productos Para ellos Miss Marvel Es una obra maestra Más digna Incluso Que el propio Scarface O sea Ese es el nivel De ridiculez De esta gente O sea Según ellos Te recuerdo Miss Marvel Está casi al nivel De Better Call Saul Casi al nivel De Breaking Bad O sea En que cabeza Cabe eso En que cabeza Cabe evaluar algo De esa forma Y de esa manera Es impresionante No hay forma alguna De poder entender La lógica Con la cual Piensan estas personas Pero bueno Ya con esto Yo creo que te puedes Ir dando una idea De que Esta calificación En lugar de ser mala En lugar de ser desastrosa Es más bien Positiva Es más bien Muy buena Muchas gracias David Castro Por esa suscripción De nivel 1 Ya dos meses Hermanito Por estar aquí Muchísimas gracias Por esa sub Entonces En realidad 54% chicos Es Buenísimo Espectacular Si la prensa Woke Dice que esto es malo Entonces damas y caballeros Incluso estamos ante una película Entretenida Buena por lo menos Vamos a leer lo que dice aquí Woke Matazos Black Adam ya tiene calificación De la crítica Woke Matazos ¿Vale? Ni siquiera el placer De ver a La Roca Entrar en una franquicia De gran éxito Que parecía Que parecía destinado A dominar Puede compensar Lo genérico Insulso E incoherente Que es Black Adam Esto y más Dicen los críticos De la última entrada Al DCU Recuerda las palabras Genérico Insulso E incoherente Que es Black Adam O sea Para ellos Black Adam Es insulso E incoherente Pero She-Hulk Es súper coherente She-Hulk Es una obra maestra She-Hulk Es maravillosa Recuerda muy bien Que esto lo dice La propia prensa Woke Los propios Críticos Entre comillas Especializados Vamos a seguir Leyendo un poquito más El DCU Continúa expandiéndose Y después De una muy larga espera Finalmente ha llegado El turno De introducir Al antihéroe Conocido como Black Adam Al canon cinematográfico Que comenzó En 2013 Con El Hombre de Acero El personaje Interpretado por La Roca Cuenta con una Vasta mitología En los cómics Que se remonta A los dioses egipcios Y sus poderes místicos Mismak Se retomará En esta historia De origen Pero sin el tono Adulto Del material de origen Black Adam Llega en un momento Lógico para este universo Con la secuela De Shazam A la vuelta de la esquina Y el anuncio Del Hombre de Acero 2 Con Henry Cavill Recordemos Que por sus poderes Adam Es considerado Por muchos Como una versión Negativa De Superman Y un enfrentamiento Entre ambos Fue previamente Confirmado por Johnson Para el futuro Algunas de esas habilidades Son la alta resistencia Física Habilidad de volar Fuerza sobrehumana Y Velocidad Ok La sinopsis De la película Dirigida Por el mismo Que dirigió La huérfana Es la siguiente Casi 5 mil años Después de haber sido Dotado de los poderes Omnipotentes De los antiguos dioses Y encarcelado Con la misma rapidez Black Adam Es liberado De su tumba Terrenal Listo para desatar Su forma única De justicia En el mundo moderno En el elenco Podemos encontrar A muchísimos personajes Incluido A Viola Davis Recordemos que Viola Davis Sale en esta película Total y completamente Desastrosa Farsa Mentirosa Esta película Llena de incoherencias De revisionismo histórico Llamada The Woman King Una película Que es Una mediocridad absoluta Pero bueno Ella sale allí Y aquí tenemos A Quintesa Swindle Que es esta chica Que no sé si recordarás Que en el video de ayer La comentamos En la cual Vimos que esta mujer Se describe como Hombre Si Hombre De género fluido Su género fluye Pero que se siente Mayormente Hombre Que le gusta que le digan He Y que tiene Las axilas peludas Esa es Quintesa Swindle Que forma parte de esto O sea La Roca votó por Joe Biden Y ya vimos lo que ocurrió O sea La destrucción De Estados Unidos Prácticamente Pero bueno Ya vimos que aquí Nos dicen que La Roca reafirmó Su amor por el personaje Que interpretarlo Es un sueño hecho realidad Y todo eso ¿No? Ok Vamos a leer Algunos comentarios Greg Katzman De la CBR En general Es una película Atractiva Con gran acción Que es fácil de seguir Y aunque a veces Puede pasarse un poco Con la cámara lenta Reducir la velocidad Ayuda a atraer Algunos momentos Interesantes a la vida Y pone un mayor Énfasis En algunas grandes secuencias Otra persona Que dice Black Adam Es un viaje Completamente entretenido Y una experiencia Increíble En la pantalla grande La escala De la película Bien vale la pena Lo que establece Para el futuro Del DCU Es emocionante Y no debe pasarse Por alto Incluso teniendo Sus fallas Los aspectos positivos Superan con creces A los negativos Que es lo que Al final del día Realmente importa Estamos viendo Aquí algunos comentarios Eh Congruentes ¿Vale? Pero prepárense Que quizás Muy pronto Empecemos a ver A lo woke Aunque Black Adam Tiene muchos defectos Sigue siendo muy entretenida Y mejor De lo que la gente espera Para tantos personajes Como hay En esta película Black Adam Nunca se vuelve confusa O se siente Demasiado abarrotada En parte Porque estás Estás más interesado En los metomanos Que en los humanos Normales Black Adam Es una de las sagas De superhéroes Con más confusión visual O que más confusión visual Genera Entre imágenes Generadas por computadora Que son agresivamente Poco atractivas Y una edición rápida Que absorbe La euforia De cada escena De la pelea La premisa De un superhéroe Cuya idea De conflicto Es lanzar A sus oponentes Lo más lejos Que pueda Ofrece algunas risas Subversivas Las primeras Dos o tres veces Pero pasa de moda Rápidamente Al igual que Prácticamente Todo lo que Black Adam Arroja a su audiencia Ah claro Pero seguramente Esta persona Cuando reseñó A She-Hulk Dijo que era Una obra maestra Que el perreo Era muy intenso Y que empoderaba A las mujeres A ver a She-Hulk Perreando brutalmente Seguramente Eso es lo que Esta persona Debió haber comentado En su momento ¿No? Que quería ver A She-Hulk Empoderada Aquí no hay ingenio Ni emoción Ni astucia En la acción Black Adam Vuela retoques De estudio Y relaboraciones Interminables Incluso visualmente La película No es clara Ni dinámica Claro Porque She-Hulk Es visualmente Clara y dinámica Con sus movimientos De PC2 ¿No? De Playstation 2 Ese nivel Con todo respeto A Playstation ¿Eh? Hay que decirlo Con todo respeto Porque creo Que era mucho peor She-Hulk Pero aquí te dice No Con la acción A menudo Escurecida Por nubes de polvo O los brillantes Fragmentos De cristal Geométrico Desafortunadamente Aspectos tan valiosos Como la coherencia Narrativa Las caracterizaciones Atractivas Y el suspenso Luchan por emerger Aquí en medio De un verdadero Atasco De intenciones Y tonos Black Adam Es una película De superhéroes Muy familiar Aunque un poco Más gráfica Al menos A través de su Primer y segundo Acto Entonces Después de Más de una hora Sin un villano Claro Finalmente aparece Uno para amenazar A la sociedad De la justicia El personaje Se ve tan ridículo Y los efectos Son tan malos Que finalmente Hunde toda la empresa Son esas Las mismas personas Que trataron A She-Hulk Como una obra maestra ¿Vale? Nada más Quiero que recuerdes Eso Quiero que recuerdes Cuando ellos te dicen Que los efectos visuales Son tan malos Que son los mismos Que trataron A She-Hulk Como una majestuosidad No lo olvides Ni siquiera El placer De ver a Johnson Entrar en una franquicia De gran éxito Que parecía Destinado a dominar Puede compensar Lo genérico Insulso O incoherente Que es esto Es el comentario Del inicio ¿Va? Hubo temor Dadas algunas De sus actuaciones Recientes De que La Roca Volviera a aprovechar Su personalidad De lucha libre Apoyándose En los eslóganes La sonrisa sarcástica Y los movimientos De pelea Que han hecho Que sus personajes Sean olvidables Aquí sin embargo Exuda una amenaza Genuina Mientras Adam Se mueve por el mundo Observando a cada Nueva persona Que encuentra Con una mirada Evaluadora Como si estuviera Tratando de decidir Si acabarlos Eliminarlos Allí mismo Con todo el esfuerzo De aplastar Un insecto Luego te dicen En un compendio triste Y de ritmo glacial Decenas intrascendentes De personas flotando Con sus ridículas Máscaras Y capas Lanzando diálogos Cliché Y relámpagos Generados por computadora ¿Y lo de Marvel ¿Qué es? ¿Y lo de Marvel ¿Qué es? ¿Relámpagos reales? ¿Que acaso Realmente se pone A volar? Eh Iron Man Agarraba Y volaba ¿De verdad? ¿Que acaso She Hulk En realidad Es una Hulk Verde Perreando? Pues no Es increíble Que te mencionen Lo de Gráficos Generados Por computadora Cuando Marvel Hace exactamente Lo mismo Le ponen 100 Esta gente Es probablemente Que incluso Además muchos de ellos Estén pagados Por Disney Y Marvel A mi no me sorprendería En lo más mínimo Es que no me sorprendería Que esto es ridículo No puede ser posible ¿Cómo es posible Que mis Marvel Y She Hulk Tengan calificaciones Casi perfectas? Y esto Esté destrozándose ¿Cómo es posible En qué cabeza Cabe? Ahora Aquí mismo nos dicen Todo está un poco Todo está un poco Profundo Innegablemente Tonto Y es deprimente Francamente Que aparentemente Esto sea lo único Que la gente Quiere Cuando va Al cine Impresionante Impresionante Esta es la prensa woke Dándole 54% A Black Adam No me sorprende Y bueno chicos Ya no falta nada Para el estreno De esta película Esperemos que signifique La destrucción Masiva Del M She You O por lo menos Que obliga a Marvel A ponerse finalmente Las pilas Y dejarse de tonterías Dejarse de ridiculeces Esto de la prensa Woke No le hagas caso Gente comprada Calificaciones manipuladas Progresistas Ese tipo de cosas O sea No hay que hacerle caso A lo que diga la crítica Supuestamente especializada Son Wokes Entonces Lo que esta gente diga Es irrelevante Yo me atrevo a decir Que confío Más en Lo que dice Pablo Arcadia Que en lo que dicen Todos estos Wokes Entonces si Pablo Arcadia Dice que este es un Contenido de calidad Estoy dispuesto a creerle Chicos Muy pronto Yo iré a ver esta película También Tan pronto como Mañana mismo Creo Así que Prepárense Porque Voy a sacar Obviamente Una review O un análisis De esta película Para decirles Que tan destructiva es Con lo Woke Vale Y si es Woke O no es Woke Vamos a ver Todo esto Tabas y caballeros Espero que hayan disfrutado De este espectacular video No le hagas caso Nunca a la prensa Progre Todo lo que ellos digan Es basura Punto Nos vemos En la próxima Adiós